¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rush? Empieza ahora en RushState.com, usa el código TORE1005 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Bro, vamos a ir a rodear dos por uno. ¿Ya? Sí. Vale, me pego aquí. ¿Llevas todos los pepos y todo? Sí, sí. Vale. Dos pepos, solo. Vale. ¿Y mi amor, lo lleva o no lo lleva? Sí, sí. ¿Sí? Madre mía, como te coja te voy a poner contra una mina de azufre. Estoy pasando un hambre, que no te hace una idea. Era por aquí, tío, si mal no recuerdo. Me meto, eh. Me meto, eh. Me meto, eh. Me meto una explosiva. Bueno... Pase de farmeo pero no... bueno 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 oye ese scrap ni tan mal eh bro necesitamos de scrap para prendernos las cositas esta nice hola que pilafiletes loco que a comer tiene hambre llevo 20 filetes otra trampilla para la casa grifeo esto estarán los coches bien de vida pasa con un poquito de metal acabo de reparar yo nos vamos con el de fuera bro que está fuera y con las piezas y todo bueno te parece cogete lo que tú piensas para reciclar así que nos de muchos crap me llevas 30 cuerpos de semi 10 de smg y 8 de acá porque tampoco vamos a necesitar tantos de esos para que deba prender el molino no y la torreta hay que prenderla que no la torreta me la aprendió ya vale pues ya está voy a coger la llave del coche vamos bien todo el resto todo el resto papo que te sale donde vamos bro derecha 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 ahí 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 vamos bien no a tope me la voy llevando yo para casa si quieres yo voy a reciclar tranquilamente y ahora voy para allá ahora nos vemos ahora nos vemos me voy con el con la choma madre mía como le gusta el rol de playeo me encanta el rol de playeo bro lo que te lo que más me deja mi buga bro bro hay aquí una casa con torno encendido para meterle luego un raideito vale pero falta que estuviera ruby para que estemos los tres están quemando hay un torno grande cuéntame la historia de ayer del mini no máquina eso no lo cuentas no qué historia la historia que ocurrió ayer con el mini no a ese que se quedó ahí mamasuga como vinieron los dos desgracias o directamente a llevárselo tío no lo viste eso no no cuéntamelo cuéntamelo nada que lo dejáis aparcado el ruby me despistó me entretuvo jugó con mi mente y lo dejáis arriba la culpa de ruby claramente la culpa no es mía pero no no o sea no me no me he enterado muy bien me despistó y qué pasó que no me enteras muy bien como que te despistó me estuvo entreteniendo jugó con mi cabeza y tú qué hiciste para que no pudieras coger el mini me tiré de ahí arriba y me echa a mí la culpa sabes pero no pero fue culpa del ruby que me hizo bajar medalla sinvergüenza no 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 o sea tú dejaste el mini en un techo que no se puede subir andando y lo dejaste ahí no si y ya está te tiraste como hasta luego estaba es que compañero estaba creando contenido vi ruby me entretuvo dije vale compañero te voy a echar los cuerpos de acá y me tiré porque yo pensaba que estaba en la parte de abajo que ahí sí se puede llegar haciendo parkour pero lo dejé en el de arriba y mientras no pero tú te tiraste tú te tiraste y a esa zona no se podía subir da igual que yo estuviese abajo no puedes no no puedes intentar hacer la triquiñuela me hiciste en la gamba a ver ruby no 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 vale voy a subir ahí ande que está el tieso ando por culo tío estoy esperando al tore a ver si es capaz de subir mi colega nada va no pesal tío eso tío bueno ya va mucha madera 20 30 40 y pico acá suficiente Eh, un aire de trabajo Yo no Un C4 tiene, bro Tú sabes a quién raidería yo Ahí están los dos súper, súper, súper de acuerdo ¿Quién? A los rusos que nos raideraron el primer día Oye, vamos, vamos, vamos No sé si estarán online Podemos ir a chequearlo Dejamos la madera que el rubi ponga todos los hornos Y te parece bien, rubi, vamos a chequearlo nosotros Y, sí Uhhh Pensaba que me iba a chocar, bro Dice la leyenda Dégaselo a mi colega, te voy a poner bien para que lo dele ¿Dónde está? Ahí va Va un tiro, eh Recarga Me costaba darle No, por lo full metal, bro Ey, boys Ey, dog Dog Ladra Ladra, ladra Hay que levantarlo, Tore Hay que levantarlo, sí, sí Oh, COVID, COVID Arranca, bro Estamos tontos, Tore A nosotros nos salvan la vida Tore Eh Tore Nadie nos salva la vida a nosotros Que no sabía Es que lo sabía Qué desgraciado Es que lo sabía Era por aquí, ¿no? A la izquierda No, no En la tienda Aquí están, aquí están Eh, bro Escúchame Vaya mierda de base No, 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 no Como sea los de esta base Estos tíos los he reideado yo Siempre se hacen esta base Bro, que son estos ¡Ah! Sí, que son estos Están muertos ¡Que no me letean! ¿Estás bien? Si están los tres en la ventana esperándonos ¿Hola? Mamazuca Que están ahí los tres Oye, vaya casco Llevas que ahora me he dado cuenta Que un cerebro, loco Feísimo Bro, como están ahí esperándonos ¿Y tú lo quieres reidear online? ¿Eh? Inviable eso, eh ¿Tú has visto la casa, loco? Las ventanas que tiene Y tú, qué guapa Sí, sí, sí Es una mierda Pero para defenderlo Está guapa Eh, a la derecha A la derecha Está construyendo Está construyendo Te borra, eh Pásale por encima Pásale por encima Te borra, eh Efe, me ha matado ¿Y tú? No Madre mía ¿Para qué nos habremos parado? Tengo saco Estoy muerto con el fuego ¿Estás muerto? Sí No me jodas No hay torretas, eh Esto viene alguien y nos quita Y hay que hacerlas El coche hay que repararlo o está bien? O vete tú con el rubi Y pongo yo la electricidad Rubi, tienes que conducir tú, bro ¿Pero qué queréis? ¿Ir con el coche a por un helicóptero? Sí Claro Se llega perfect, eh Antes lo hemos hecho nosotros Se llega perfect Ya verás cómo me matan No, hombre, no No te pueden matar Claro ¿Qué tengo que ir? ¿Por la carretera? Mismo Claro Y luego me toca volverme con el coche, tú Bueno, pero en pase, hijo Baja las ventanillas Ponte una canción a tope Ponte una almohada Y vas disfrutando del camino Yo te puedo ir Esclaro Cámara ¡Suscríbete! ¿Sabes dónde podíamos ir ahora? ¿Dónde? A la casa de los coches ¿Podemos ir? ¿Has visto esta vez si hay algo, no? Sí, 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 ahora vamos A ver Vamos a ver que la podemos parar a crear las torretas, tío ¿Quién hay torretas? En los hornos, a la derecha Y arriba también En la derecha el horno y abajo Mira, está lleno de escaleras, ¿eh? Te digo que tiene que tener cosas eso, ¿eh? Pues yo estoy a 20 de vida ya A 10 de vida y sin cura Pero faltan un montón de torretas, ¿eh? ¡Uh! Esta torreta no tiene bala ¿No? No Habrán picado, tío Yo he visto romper eso Y no tener building Mira Pero haz caso que la casa esta tiene cosas Mira, mira este La casa esta tiene cosas, hermano ¡Ah! No puedes pagarlo No puedes pagarlo Tiene cosas, ¿no? Sí, sí, sí Tiene cosas Para lograr ¡Ah! Está vacía Pues la tienda tiene cosas Pues la tienda tiene cosas Oye, ¿reventamos la torre de tabalazos? Sí No tengo más balas, ¿eh? No tengo más balas, ¿eh? ¿Cuánto está? ¡Ana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ah! No me caigo Mesa de investigación Madera 3K de madera Una DB Camas Camas ¿Qué es algo esto? Joder con el programa este del ratón, tío Mira Mira ¿Qué? Mira Este horno Estos no han despauneado, ¿eh? Mira Ya ves Estos no han despauneado Mira la hoguera esta Vamos a Mira la hoguera Otro intero ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que caiga? Lo petamos Yo lo petaba, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que es HQ ¿El qué? Abajo Tiene toda la pinta de bunker Si de petal lo he metido ahí 16 pepo Vale Lo metemos ¿Debajo de eso está todo? Se supone que sí No tiene... Eso es Lurrum Pero no creo que sea Lurrum Porque fíjate aquí No va a tener Lurrum con los techos de metal, ¿sabes? No está en DK y de HQ, si te das cuenta, ¿eh? No Y... a ver Está de metal y de piedra ¿Tenemos 16 pepo hechos ya? Vamos a traerlo, venga Imagina que haréis dos tíos sometidos con Divi o SMG Pues no, no me extrañaría Porque no nos hemos traído esa escalera, ¿eh? Vaya Vale Tu en una esquina y yo en otra Espera, espera, espera No tire, no tire ¿Dónde quieres tirarle? A las puertas Eh... Venga, pégale tú primero a un pepo Ponte aquí Ahí en esa esquina tú A ver Venga Voy yo Uy, mierda, me he caído Más tarde ¿Venga? Más tarde Más tarde Más tarde sii o se acaba de caer las baterias se acaba de caer pues porque una ninguna es bajada loco yo lo meteria al centro si si vamos a seguir para abajo mira no esta igual sabes que pasa? hay que poner una escalera si bueno a lo mejor hay escalera no te rayes open ábrelo todo mira mira se ve abajo todo mira las ventanas estos lo han despableado vamos a seguir para abajo nos van a faltar pepo bueno a puerta vetele a la puerta vetele a la puerta no tengo mas pepo yo si, tiro otro mas armario pasa que no tenemos armario se puede bajar se puede bajar oh uh azufre oh uh mas azufre pues si que va a haber cosas hay que ir a casa no hay una escalera ahí? no pilla el azufre tengo tres pepos eh puedo abrir esas puertas voy a abrir esas no? venga metete aqui atrás mio de finiria inside the base suerte otro loot aqui dos camas de azufre un camas y medio mas vale este ven tres mucho metal armario, ya tenemos todos los loot no porque hay antigriffeo es verdad tenemos que picar el antigriffeo mira uuh cuanto lobo esto tiene cola no me digas que hemos petado puertas no creo no a cuanto esta esto esto es los tiros de explosivas dale tarjeta roja pues ya lo hemos dado con el loot adecuado comida joder macho dos paneles tiro madera compost mas compost donde? ah las dos del fondo ni tan mal toma vete tu con el elito voy te llevas por metal? te llevas por metal tu? si, póngelo en una caja que lo ataque y hasta aqui el video de hoy espero que os haya gustado si ha sido así apoyarlo con un pedazo de like suscríbete si eres nuevo que merece la pena y ya sabéis donde nos vemos primicos en el próximo video en el próximo video 4 5 5 5 ¡Suscríbete!